Es un día especial Estoy solo en el desierto Busco migas con desierto La arena empieza a lastimar Me atrapó la soledad Canto lágrimas de miedo Solo sé que no va más Solo sé que un camino me va a llevar Me va a llevar hasta algún lugar Uh, 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 uh Hasta algún lugar Uh, 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 uh Cuando nadie sabe de mí Pero siempre en los estrejos Chicos me dirán lo de eso Si no me vas a mirar Y empezar a olvidar Solo sé cuánto te quiero Solo sé que no va más Solo sé que un camino me va a llevar Me va a llevar hasta algún lugar Uh, 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 uh Hasta algún lugar 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 Sarko